Tres, dos, uno... Gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Por vuestras sonrisas. Por escucharnos. Por vuestros hablazos. Por ayudarnos a resolver nuestros problemas. Por hacer cosas diferentes. Por lo bien que nos habéis tratado. Por apoyarnos en los momentos duros. Por esos viajes y excursiones que tanto nos gustan. Gracias por hacernos reír. Por vuestra amabilidad. Por habernos ayudado a ver el lado positivo. Gracias por enseñarnos tantas cosas. Gracias por enseñarnos a compartir, a trabajar en equipo. Por celebrar nuestros cumpleaños y otras fiestas. Gracias por darnos tantas oportunidades. Por ayudarnos a convivir. Por aceptarnos tal y como somos. Gracias por todo el amor que hemos recibido. Por darnos siempre otra oportunidad. Por no rendirnos nunca. Gracias por estar siempre que lo necesitamos. Por corragar nuestros errores. Gracias por ser como sois. Gracias, gracias y mil veces gracias. Adiós. 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 Adiós.